Ok, Caraloco, va a presentar a Caraloco Caraloco, por favor No soy Caraloco Este tema se llama Caraloco también Lo hice yo con los cabros Espera, ¿por qué lo hiciste tú? Porque a ti te dicen Caraloco Me aclaremos, ¿eh? Me aclaremos la cosa Él es el Caraloco El resto son mujeres muy sensatos, ¿eh? Ya, man, pero toquen la una Ya, vamos, vamos Con eso con la entrada, con la entrada ¿Quién entra? ¿Quién entra? No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!